El hígado es un órgano muy voluminoso que se localiza en la parte derecha del tronco, justo debajo del diafragma, y que pesa a kilo y medio más o menos. Mucha de la sangre que circula por el cuerpo pasa por este órgano por las funciones que tiene. Posee dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. La ventaja de estar dividido en dos lóbulos es que si tenemos una enfermedad que solo afecta a uno de ellos, se puede cortar y quedarse solo con uno. Esto facilita la donación de un lóbulo, ya que si no se pudiera donar solo uno, el donante moriría. Con esta donación se consigue prolongar la función de serival, que esa función consiste en proteger el cuerpo. Es decir, si tú metes algo malo al cuerpo, lo va a desactivar y parte de ello lo va a eliminar, pero la otra parte la va a mandar a la sangre para que los riñones se encarguen de eliminar. Aparte de esa función de eliminador de toxinas, también es una glándula, y como glándula que es, produce secreciones, que las echa el tracto digestivo, que es la parte de la bilis, cuya función es de generar las grasas. Además el hígado produce proteínas y el argumino. También es un órgano metabólico. Es un órgano que regula lo que consumimos y lo que no consumimos. Por ejemplo, guarda glucógeno. En el caso de los deportistas, es el que posibilita que haciendo deporte no nos dé un mareo y nos quedemos fritos cuando ya no se nos está gastando el azúcar que tenemos en la sangre. Además, puede hasta convertir los aminoácidos en glucosa, en caso de que tengamos ya mucha necesidad. El hígado recibe mucha sangre del sistema portal, que es toda la cantidad de venas que viene del intestino. Recordemos que nosotros comemos. Esa comida se digiere y va al intestino. Y del intestino se dirige a esas venas que por el sistema portal van a parar al hígado. Y luego el hígado devuelve toda esa sangre sin toxinas por la vena cava inferior. Pero el hígado no puede alimentarse solo de esa sangre, que recordemos que es sangre venosa, es decir, que es poco oxigenada. Por lo tanto, necesita otro aporte. Y este procede de la arteria hepática, que le lleva la sangre con oxígeno necesaria para que todo este kilo y medio de hígado funcione. ¿Y cómo funciona? Yo he realizado una serie de dibujos que muestran de una manera más sencilla su funcionamiento. Imagina que la unidad funcional del hígado es un embudo. Una parte grande donde entran cosas, y otra pequeña donde salen. La idea es que hay dos grifos. Uno que lleva la sangre arterial, la sangre de la arteria hepática, y el grueso de la sangre que llega al embudo viene del sistema porta. Y vale, toda esa sangre se mezcla, ¿no? Pues bien, este embudo tendría en las paredes las células hepáticas, que son las que, por ejemplo, la sangre que viene por la arteria hepática cae por el embudo, y estas células le absorben el oxígeno que necesita el hígado para vivir. Esta sangre no les preocupa a las células. Las que sí que le preocupa es la sangre del sistema porta. Cada célula tiene su especialidad. Cada una tiene la función de desactivar un tóxico determinado. Por ejemplo, la sangre pasa por el embudo, y la célula especializada en el plomo recoge todo el plomo de la sangre. Y todo el resto de la sangre sale por las venas hepáticas, y ya las tenemos en la circulación general de trabajo. ¿Pero esos tóxicos que han quedado en la célula se quedan ahí? No, para eso tenemos dos posibilidades. La primera es la exportación a la vesícula biliar, que se encarga de expulsar todo ello del cuerpo. Y las otras toxinas pasan a los riñones y los expulsamos por la orina. En conclusión, el hígado es un órgano imprescindible, que sin él no podríamos ni vivir, y sus funciones, las funciones metabólicas, las granulares, y sobre todo la función de limpieza.